hola a todos bueno pues nos hemos venido a mercadona estamos viendo bajada de precios chicas en todo lo que son los elixir los han dejado a 9 euritos vale estaban primero a 14 luego los pusieron a 12 y ahora están a 9 le damos una pasadita a todos los perfumitos que tienen tienen bajado el de lavanda la monogotas de lavanda y la kiss bueno aquí es el heladito que es ha venido nuevo también de flor de mayo el botecito que es una monada y es dulcecito el olor vale el olor a mí no me ha gustado mucho porque los dulces ya sabéis bueno este de flor de mayo también es nuevo es novedad ha venido durante esta semana también y el de rose este está para quitar hace mucho tiempo no no sé si ya lo quitarán bueno lo pongo así para que lo veáis un poquito tiene ahí un automático y dentro va un neceser blanquito y luego va un body milk y un body mix y lo que es el la crema corporal huele muy rico huele así como a piruleta a mí me ha gustado el año pasado también me gustó es el mismo el mismo perfume diferente packaging pero está bastante bien bueno esto como novedad también que vino ya para viajes también está bastante bien bajadas de precio y estáis viendo todos los cartelitos amarillos son bajadas de precio chicas que los voy cogiendo así para que lo veáis que más pues vamos a ir pasando un poquito por la perfumería y nos encontramos que los de hombre también están bajo el elixir los tres que trajeron de hombres también los han bajado a nueve y aquí veremos algunos perfumitos también que van a ir dándole de baja ya no sé si los van a quitar o no vamos a ver hay no hay stock no sé porque no he podido preguntar no lo sé aquí tenéis los lotes todos estos lotes todavía bastante esto lo van a quitar chicas este verisime no me preguntéis por qué porque de momento no lo sé lo van a quitar está puesto para quitar lo que hay en tienda este también está puesto para quitar este que vale 6 50 y el jacks también a 5 con 90 vale está también todos estos en lo que hay en tienda están puestos ya para quitar no sé si les acabarán dando de baja o que pero sí que están para quitar bueno por fin nos han traído el stick solar que aquí hacía muchísimo tiempo que no estaba yo no sé en otros mercadones en otras zonas pero aquí el stick solar ha estado meses y meses sin venir por fin lo tenemos yo por supuesto que me he cogido uno porque no sé estar sin él ha bajado mucho también el delial la bruma 6 por 95 la bruma pequeñita de delial de protección solar de 50 que está muy bien a baja porque casi vino a 10 luego ha bajado 8 y ahora 6 todos esos también son bajadas de precios en bronceadores vale 10 9 todos estos también son de los últimos que trajeron vale los van bajando esto esto no esto tiene su precio que también la de aloe vera vino era de perrito que ya vino creo que la semana anterior estas también vino vino anteriormente y bueno vamos pasando un poquito porque así además de bajadas vemos mira otra bajada de precio en la gilet en la gilet en esta ocasión es la bajada de precio lo que son las maquinillas gilet vale y en los tampas también tenemos bajada de precio de esto es todo en tienda vale luego en bueno sé si tendrán las mismas bajadas esto es en tienda bueno ya lo estoy viendo le damos un paseíto a ver y vemos las novedades 2 4 geles en algunas todavía me estoy diciendo que no han ido a vuestras zonas no deben de tardar estaros atentos porque no quiero que tarden ya aquí han venido 4 sí que hay 6 pero han venido 4 incluso a mí me dijeron que sí que iban a venir pero no hay 4 estos 4 que os enseño son los que aquí han llegado en otras zonas han ido 6 sí pero de momento tampoco sé que vaya a venir dentro de poco nos conformamos con los 4 que han traído a 1,50 cada uno yo ya cogí uno y bueno es fresquito y si me está gustando aquí estas cositas que ya van quedando de la colección cristal colores que no hace tanto que la trajeron pero mirar como anda esa tiene ya muy poquito esto no está para quitar todavía chicas esta no pero esta si esta paleta si la queréis está puesta para quitar es decir que lo que haya en stock lo que estáis viendo ahí es por lo menos en esta tienda entonces me imagino que más o menos irá todo por igual el fisher no que lo han traído hace poco yo también me he hecho con uno y este que lo han traído pues hace nada el viernes creo no el viernes es hoy ayer jueves entonces que es el glitter que lo han traído en dorado veis ese es el dorado y en rosita en rosita ya lo teníamos yo lo tengo entero porque eso tarda de gastarse un montón y el doradito es mono pero vamos que es igual con el lengüete y todo esto os paso por aquí porque ya os dije que van a quitar cada vez que da al menos ya quedan dos colores que mala sonrisa y la tal no la van a quitar estas han quitado de las cuatro que habían quitado dos ya la maldivas y no se que me parece bueno quitaron dos y han dejado estar dos todavía a 6,50 y luego hay unos poquitos de otra colección que había que esos eran glosses también en fin que los dejan así y la venus las barras de gel también bajada de precio en estas que os pongo aquí body 6 bajada de precio esta vino hace poco para viaje que está bastante bien en lo que es la la pequeñita para viaje eso bajada de precio chicas ya lo estoy viendo ahí 12,1,25 y bueno nos hemos pasado al kiosco nos hemos pasado a ver que lo que tenemos esta semanita y que nos ha traído el kiosco como novedades ahí os estoy poniendo las recetas y os pongo que ha venido la living ha venido con una toalla aquí en rosa y en verde vale casi 9,99 es la ola living habéis 9,99 un verano sin toalla es como un jardín sin flores ya lo sabéis por si queréis cogerla la toallita si son monas están no creo que sean muy gorditas pero bueno será para poner encima de bueno aquí os enseño la mary claire que antes no estaba no ha venido no hace mucho la telva que ya no vino en fin las mensuales estas son las pequeñitas la de viajar que os dije que venía con lo de los juegos y lo del rubio vespa especial verano rubio y venía con un gel hidroalcohólico pues ahí lo tenéis ya lo tenéis en kiosco por si alguien quiere cogerlo que alguna si me dijiste que os gustaban que más pues aquí están las pequeñitas chicas aquí están las pequeñitas de que han ido quedando también están las pequeñas semanales y las algunas pequeñitas mensuales que pueda haber todas estas son de esta semana vale esa es la del mes y esta es la de la semana la de esta semana a uno y pico algunas otras las pequeñitas suelen salir más baratitas bueno ahí pongo esa que no sé que traía y trae un pero no no fui capaz de saber lo que era así que bueno no lo he cogido a ver que ahí tenéis la de viajar la de muy interesante también qué más a veces matemáticas no lo he puesto del revés no lo pongo bien a ver la ola normal y la ola living en pack con toalla y sin toalla y sueltas el pack o la living o el ola y la living por separado o sea tenéis todas las opciones el pack vale 4,99 sin toalla y con toalla 9,99 y luego la ola parte pues al precio que viene normalmente que creo que son 250 o algo así tenemos la semana pues la pronto como siempre la máxima así pronto que suele ser un eurito y la 10 minutos que nos venía con un pasatiempos ahora vamos a ver lo que nos trae para la semana que viene el saber cocinar con tapas y aperitivos al precio de 6 euros con el libro de tapas y aperitivos más el partículo de la revista de saber cocinar bueno vamos a seguir viendo también de labores por aquí a ver qué más tenemos la del mueble la el que está del mes la americler esa que son así esas gorditas que vienen de vez en cuando pues os interesa alguna que también están bastante bien os paso un poquito por las revistas que tienen vaya bueno me paro en las labores chicas por si alguna la queréis esta es la nueva de labores vale días de playa y muchas cositas para hacer de ganchillo de password ya sabéis aquí viene labores más patrones esta de labores no suele ser la actual las que vienen en pack no son actuales viene al precio de 10 euros una de patrones y el actual la que a lo mejor no es actual es la de labores vale aquí os las enseño todas las que hay de burda de estos de costura y labores todo esto para si queréis sacar patrones en fin la muy interesante también por ahí la vemos a ver las gourmet chicas os saco las de cocina también las el mueble con las casas con la casa de campo me parece que va en un pack también ahí lo tenéis lo tenéis solo y en pack vale las ideas para decorar tu casa suele ser la de cocina que también suele venir mensual en pack que que trae dos revistas también las cosas de casa y luego por detrás la de cocina y la de decoración y luego por detrás nos viene una de cocina veis esas también suelen ser mensuales a 4 euros me parece que he visto por ahí que no están mal por si a alguien nos gustan este tipo de revistas a ver esta igual las cosas de casa pero sin pack vale que será un poquito más barata esta que vemos bueno esta es la de labores me parece sí sí porque me detuve yo mirarla un poquito más y ya al mismo tiempo la cogí esta es la de este mes vale por si alguien queréis cogerla es la de este mes a ver nos vamos a donde nos vamos a este lado chicas porque porque aquí tenemos el especial password que tenemos las revistas de labores de password y en pack vale tenemos la de labores y la de con labores de password al precio de 10 euros el actual la de password no lo sé pero la de labores sí es que luego la de power por separado chicas y la de labores sale más caro aunque veis el precio de 10 euros sale más baratas en pack bueno ahí tenéis para hacer la para punto de cruz la que hemos visto anteriormente estos pues para tricotar para hacer con dos agujas para hacer enganchillo esto es de password chicas esta valía esta vale 7.50 o algo así es toda de password es finita pero vamos 7.50 ya os digo que interesa mejor cogerla un pack porque tenéis las dos revistas por 10 euros y por separado las labores suele ser 6 euros la de password a 7.50 o algo así o sea que os sale más cara bueno pues todas estas son las revistas que hay me vengo para acá para ver que nos trae la próxima semana la 10 minutos nos va a traer más pasatiempos si queréis solo 2,95 suelen ser opcionales si lo queréis con pasatiempo y ya es que se lleva un poco de dinero ya os digo la que viene con pasatiempos la que viene sin pasatiempos y que ahora después vamos a ver también la de lectura me parece a ver qué tal no semana perdonad semana trae un coleccionable de cocina ahí lo veis este el que viene esta semana es el veintitanto ya me parece veis la próxima semana farcículo 27 coleccionable de cocina en partículos vale en lo que trae la revista semana vienen dentro o sea que ese no es opcional ese te viene dentro del y no he visto así ninguna ningún regalo más de revistas así que vengan bueno la mía chica ya sabéis que viene con libros no sé si os lo he cogido por aquí porque como me he liado cogero todos pero sabéis que si está con libro vale bueno está con libro o está sola al precio de 1,99 la mía dietas o con libro no sé si me parece a zona 3 y pico 3,90 o algo así aquí estamos os enseño toda la demo historia la de nacional geográfic que muchas también me preguntáis por ellas estoy intentando haceros un recorrido general vale de todo lo que hay y de lo que me soléis preguntar y me decís cógeme de esto o cógeme el otro pues os he intentado hacer uno más exhaustivo de mercadona y de y del kiosco vale os lo voy a poner junto para que que bueno vosotros mismas ya si queréis una cosa u otra se hace un calor horroroso miras de cocinar de diabetes y tal yo no sé por vuestras zonas aquí no se puede ni salir yo hoy he llegado muy tarde porque he llegado muerta ya lo digo muertecica así que os lo pongo así porque lo tengáis por si queréis coger algo mira de psicología de todo si es que ya que no hay en el kiosco la ciencia de la felicidad ya lo sabéis en fin para ser felices yo con poco soy feliz con tener con tener aire a condición me conformo o por lo menos un ventilador que no poco la cocina vegetariana pues todo esto chica mucho de cocina también ahí lo veis de lecturas cocina fácil muchas cositas y esta es otra de cocina 150 recetas de verano traerán las paellas para hacer paella valenciana y sus versiones hay bastante de cocina de labores de todo para todos los gustos y de historia y de todo otra de cocina ahí lo veis para comer muy bien bueno pues yo creo que ya es lo que hay más o menos estamos viendo por aquí otra vinos y restaurantes yo todo lo que veo lo enseño una de tapas de tapas de tapear no no saber cocinar sola también y bueno pues la de gourmet esa es para gente ya pues eso que le guste todas estas historias bien estuchada no se lo que y esta es la de la el gourmet también y el mueblo con la casa de campo al fin esta ya lo he dicho y todo eso bueno chicas que si que os leo todos los comentarios que os estoy leyendo todas voy a poneros un corazón y ya está vale porque no me da tiempo y hace mucho calor y francamente que nadie tenemos ganar de nada yo creo que bueno como siempre os digo que paséis un fin de semana maravilloso os mando muchísimos besos y ya sabéis que no me olvido de vosotras que siempre que tengo alguna cosilla os lo pongo que que nada que os gusta este tipo de vídeo me des un like que os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y amistades y como siempre os digo chicos y chicas hasta pronto